¡Opa, hey! ¡Mohana Superbanda para alegrar el alma! Compadre Pacho Gómez Yo con usted para estar conforto ¡Mohana Superbanda para alegrar el alma! ¡Mohana Superbanda para alegrar el alma! ¡Mohana Superbanda para alegrar el alma! ¡Vale! ¡Fernel León Salcelo! ¡El San Benito! ¡Fernel León Salcelo! ¡Fernel León Salcelo! ¡Fernel León Salcelo!